Bueno, pues importantísima reunión con la Presidenta del Parlamento de la Unión Europea y en ese sentido agradecer su recepción. No es normal que reciba un presidente autonómico de las regiones ultraperiféricas y lo hacemos en el día en el que asumo la presidencia de la Conferencia de Presidentes de las regiones ultraperiféricas. Y he planteado tres asuntos fundamentales. Por un lado, le he trasladado que todas las regiones ultraperiféricas, también el Gobierno de España, apoyan de manera conjunta la posibilidad de que Canarias sea la candidata para la Agencia Europea del Turismo. Como saben, las nueve regiones ultraperiféricas, la española que es Canarias, pero también la francesa y la portuguesa, apoyan que podamos tener una región ultraperiférica, en este caso Canarias, la futura Agencia Europea del Turismo. Y Roberta Metzola nos ha trasladado su implicación, su defensa y además una buena noticia, y es que el Tribunal de Justicia Europeo avala que la última decisión la tendrá el Parlamento Europeo. Y eso también es una buena noticia porque, aunque sabemos que vamos a tener rivales, es otro paso más hacia la candidatura en la que estoy convencido que lograremos finalmente esa agencia para Canarias de la Agencia Europea del Turismo. Por tanto, me voy muy satisfecho, muy contento de su sensibilidad y su implicación. Incluso que hablaría con el presidente del Gobierno de España, que también apoya esta candidatura para poder lograrla en el inmediato futuro. Hemos hablado también del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de cualquier modificación futura. Ella conoce perfectamente, viene de una isla, las realidades de las islas y específicamente de las ultraperiféricas. Y por tanto, también me voy con la tranquilidad de que cualquier modificación seguirá manteniendo claro el artículo 349, que es jurídica y también políticamente establece las condiciones por lejanía, por aislamiento que tienen exclusivamente las regiones ultraperiféricas. Y por último, también con respecto al fenómeno migratorio, hay una voluntad clara de que podamos conseguir, con la presidencia de Canarias que comenzamos hoy y con la presidencia de la Unión Europea en manos del Gobierno de España, que será en el último semestre del año 2023, sacar adelante el Pacto de Asilo y Migraciones, que lleva consigo y que lleve consigo de manera clara una corresponsabilidad obligatoria entre los Estados miembros y que el fenómeno migratorio sea correspondido con una situación de reparto equitativo justo entre todos los Estados miembros de la Unión Europea y no exclusivamente de los que estamos en el sur, que como Canarias, Malta y también otros lugares fronterizos son los que en estos momentos tienen el peso mayor del fenómeno migratorio. Y también en ese sentido me voy contento de la implicación de Roberta Metzola en este aspecto y encantado de esta reunión que hemos tenido en el día de hoy.